Sí, sí, ya van a chequear. Aquí está el hijo de Ophelia. Aquí apareció. Ahora tiene el ticket y tiene el muchacho. Ok, ahora sí estamos tranquilos. ¡Atención! Yo sé que hay muchas damas que quieren que Fabián saque su número. Hay muchas damas que quieren que Fabián tenga su dirección y su número telefónico. Pero es solo por el automóvil. Fabián, ¿está listo? Estoy listo. Vamos a ver quién va a ganar para entrar a la final. Vamos a ver. Daniel Zarco. Daniel, me llevas en tu carro nuevo, Telemundo. Aquí metí 20. A ver. Sí puedes ver. Julín Mirón. ¡Otra mujer! Fabián, no hace la suerte. Bravo. ¿De dónde eres? Ella es de Riverdale. De Riverdale. Y su zip code es 2737. Se llama Judit Mirón. ¿Judit Mirón? ¿Dónde está Judit Mirón? ¿Judit Mirón a la una? ¡Judit! ¡Alta la mano! ¿Dónde? ¡Ay, Judit! Pero mi vida corre. Con ganas. Como si te quieras parar un auto. Judit, por este lado, mi amor. Por este lado. Dale, que ya tienes la llanta, mi amor. ¿Dónde está el caballero del Jack el Amarillo? Ahí es, Judit. Bueno, ¿ya cuántos finalistas llevamos, Daniel? Cuatro. Cuatro. Cuatro son diez. Cuatro son diez. Bueno, siguen inscribiendo. Recuerden, tienen que ir al... Al... Tienen que ir al kiosco de Telemundo. Al kiosco de Telemundo. Llevan su identificación. Justo detrás del camión. Y, por supuesto, también al kiosco de Hola Ciudad, donde también ustedes van a estar fieles de autógrafos. Recuerden que... ¿Atención? ¿Atención? ¿Seguridad? No. ¿Ah, para chequear? Claro. Recuerden, tienen que tener su identificación para poder que se vayan a llevar su carrito manejándolo a casa. ¿Sí es? Bueno, ya tenemos cuatro finalistas para este gran rigo del proyecto de Coloma 2014. Ya lo tenemos, pero... Ahora mire, ya va a bailar el carrapicho. Bueno, si usted quería una foto y un autógrafo con Mireia y con Fabián, ellos en ese momento salen al kiosco de Hola Ciudad, detrás del autobús. ¿Listo, muchachos? Exacto, ahí vamos a estar 24 horas. Vaya, adelante, adelante. Bueno, ya está, me sigan escribiéndose, entoniente, me voy a... Ok, nos vemos.